¿Qué es el asma alérgica? El asma es una condición común caracterizada por dificultades respiratorias periódicas. Estas dificultades respiratorias son causadas por el paso incorrecto del aire desde la tráquea a los pulmones. El asma alérgica, también conocido como asma inducida por alergia, se refiere a una condición de este tipo provocada por alergenos específicos. Las estructuras responsables de conectar la tráquea a los pulmones se conocen como los bronquios. Un ataque de asma es un episodio en el que una persona experimenta dificultad para respirar. Esto sucede cuando el aire no puede pasar correctamente a través de los bronquios a las otras estructuras que saturan los pulmones con aire. Tales condiciones normalmente se dividen en dos categorías, asma alérgica y asma no alérgica. Se cree que el asma alérgica es el más común de los dos tipos. Este tipo de asma involucra ataques inducidos por desencadenantes. Esos desencadenantes, o alérgenos, suelen ser elementos comunes que no crean problemas respiratorios en personas sin asma. Estos pueden incluir esporas de moho, polen o humos de pintura. Los alérgenos afectan a las personas asmáticas porque estos elementos tienden a viajar con aire hacia la tráquea. El cuerpo de una persona asmática es extremadamente sensible a estos artículos y actuar rápidamente para proporcionar defensa. Esos mecanismos de defensa pueden incluir endurecimiento de los músculos, hinchazón y aumento de la producción de moho. Todas estas reacciones pueden provocar la obstrucción de los bronquios y evitar el paso de cantidades suficientes de aire. Cuando una persona tiene un ataque de asma, puede comenzar a toser y respirar con dificultad. Ella puede comenzar a tomar respiraciones rápidas en un intento desesperado de obtener aire. También es probable que su pecho se sienta apretado. El asma alérgica se considera incurable, pero manejable. Un ataque de asma se trata comúnmente con medicamentos autoadministrados. A menudo, las personas con estas afecciones dependen en gran medida de los inhaladores, que pueden estar llenos de medicamentos de venta libre o recetados. Es posible que una persona también necesite tomar medicamentos para la alergia, que también se pueden comprar sin receta o con receta médica. Sin embargo, algunos ataques de asma pueden ser graves y pueden requerir que una persona busque tratamiento de emergencia. Otra forma de controlar el asma alérgica es evitar los desencadenantes. Por ejemplo, una persona que sabe que sus ataques son provocados por el humo, no se recomienda que sea pintor o que entre a una habitación donde se está secando la pintura. En algunos casos, sin embargo, una persona no sabe cuáles son sus alergias. Las pruebas realizadas por un profesional médico pueden ayudar a determinarlas.